Música Una nueva edición de Conexión Vital, un programa de prevención y educación en salud con este lindo paisaje de nuestro parque médico situado a media cuadra de la iglesia de la pradera en Dos Quebradas, también tenemos nuestro centro médico en Manizales, en Cali y en Bogotá queremos es hacer un equipo interdisciplinario, hacer de la medicina algo más natural como ven ustedes con este trasfondo de estos paisajes y estos murales de esta región y queremos es que todos ustedes precisamente vean la salud como un concepto, no como un castigo como un concepto de vida, porque mucha gente enferma dice ni que hubiera matado un cura y por qué me da tantas enfermedades, es que ni que yo fuera el más de malas pero tenemos que entender el proceso de la enfermedad, cómo nos llega ese proceso de la enfermedad por qué nos llega esa enfermedad, muchas veces nosotros somos los gestores, somos las personas que llevamos a la misma enfermedad porque tenemos ciertos hábitos y tenemos ciertas actitudes y comportamientos que nos llevan a la enfermedad, entonces queremos que todos ustedes a través de este espacio de conexión vital conozcan más acerca de la salud, del proceso de la enfermedad que se familiaricen más con estos temas y no lo veamos como el de malas, el castigo, no más bien como un entendimiento y un aprendizaje y eso es lo que hacemos nosotros desde hace 14 años en conexión vital, en Telecafé actualmente a las 5 de la mañana y a las 7 de la noche y ahora ustedes nos pueden ver en Telepacífico todos los días a las 11 de la mañana a excepción de los miércoles que es a las 11 y media de la mañana nosotros también invitamos a las personas que no nos puedan ver en Direct TV por Telecafé, Direct TV tiene Telepacífico y ahí también ustedes nos pueden ver o si no estamos grabados en Youtube buscando Jorge Enrique Rojas Quiceno hoy yo quiero hablar de preguntas que son frecuentes por ustedes en la calle, en la consulta en cualquier sitio porque ustedes tienen muchas inquietudes respecto a la salud y a la enfermedad y lo que nosotros queremos es poderlas responder de una manera práctica, sencilla hacer de la medicina algo más entendible para todos ustedes y evitar la automedicación básicamente eso es lo que queremos con Conexión Vital que no es un programa de naturismo ni es un programa de medicina alternativa, es un programa donde todas las especialidades médicas nos apoyan en este espacio y llegan a la consulta preguntas frecuentes que tienen que ver por ejemplo con la tiroides y las personas dicen bueno tengo un problema de tiroides y unos dicen tengo de la que engorda, otros dicen tengo tiroides de la que adelgaza tengo tiroides de esas que se me van sacando los ojos y hay muchas inquietudes con respecto a la tiroides, lo primero la tiroides es una glándula que está ubicada en el cuello, la tiroides como tal como glándula tiene funciones muy importantes pero la tiroides es el motor del cuerpo humano, ojo cuando una persona esté sin energía que esté de caída hay que hacer un examen de tiroides, yo no entiendo por qué injustamente las EPS han dicho que la tiroides no debe de hacer un examen de rutina y a veces personas aún con patología de tiroides le mandan los exámenes cada seis meses, cada año cuando realmente están tomando medicamentos todos los días para la tiroides hombre si yo me estoy tomando medicamentos todos los días para la tiroides yo necesito saber cómo estoy respondiendo a este tratamiento y que me los incluyan en los exámenes de rutina así como a las personas que están tomando medicamentos para las convulsiones les hacen pruebas hepáticas para saber si ese medicamento les está alterando el hígado hombre lo mínimo es que a las personas que están tomando medicamentos diarios le hagan controles qué está pasando con ese producto y resulta que no, empieza no, usted es hipertiroidea o hipertiroidea y tome medicamentos todos los días y dentro de un año vuelve, eso no es justo empezando porque muchas veces las personas cometen errores con el tema del manejo de los medicamentos de la tiroides y ojo con este gran error que lo vemos todos los días porque una persona está bien, cierto, está con el tratamiento y aparentemente uno queda tranquilo, ya le mandé el tratamiento como es se va a tomar 25 microgramos diarios a las 6 de la mañana como se debe tomar, ojalá con reloj despertador porque debe ser a las 6 de la mañana y debe esperar 2 horas para ingerir cualquier alimento ¿para qué? para que él entre al organismo, lo absorba la tiroides y ya, empiece el organismo como con esa gasolina eso es lo básico y las personas empiezan a cometer muchos errores con este tratamiento por ejemplo, no es que mi mamá tenía una caja de levotiroxina de 50 miligramos y como me mandaron 25, yo la aparto y me tomo media todos los días y guardo la otra media para el otro día la persona va a la consulta médica y uno se da cuenta que la dosis como que no es que hay días que sí, que hay días que no y resulta que es que la tableta que guardan para el otro día se daña las tabletas de tiroxina se oxidan después de que la abran, así como un aguacate que ustedes abran se pone negro o un banano, ella se pierde las propiedades terapéuticas y la gente está guardando esa media tabletica y a veces la guardan hasta dos y tres días porque se le olvidó y tomó de otra y en fin y ya se la toman y ya no tiene efecto terapéutico este es un problema muy grave porque no sabemos si la persona realmente está tomándose bien el medicamento seis de la mañana y la pastica es nueva pero hay otra cosa, la gente dice ah, pero yo estoy cansado de tomar esa droga la tiroides todos los días no, no, no y la vecina y el amigo y el tío y la abuelita y todo el mundo me dice que no tome eso grave error gravísimo en la medicina porque resulta que la gente dice yo por qué tengo que tomar eso todos los días la tiroides necesita una sustancia que se llama tiroxina y si el cuerpo no la produce pues hay que dársela así como el diabético en el páncreas no produce insulina y así muchas enfermedades el maníaco depresivo no produce litio y así hay deficiencias en el cuerpo esa deficiencia hay que dársela vamos a ir a este corte comerciales porque vamos a entender qué es el hipertiroidismo y qué es el hipotiroidismo ya regresamos muchas personas llegan a la consulta y le dicen a uno yo tengo tiroides de la que engorda la gente tiene un poco de confusión con el tema de hipotiroidismo o de hipertiroidismo entonces la tiroides tiene que producir tiroxina para que el cuerpo funcione adecuadamente tiene que producir una sustancia gracias al yodo entonces como ya no la produce en el caso del hipotiroidismo yo tengo que darle lo que no produce esa tiroides por eso se llama hipotiroidismo entonces de acuerdo a los exámenes de sangre de TSH de T3 y de T4 que son tres exámenes que se miden en sangre y me dicen cómo funciona esto la tiroides yo defino la dosis para darle a la persona pero resulta que inicialmente no todas las personas tienen la oportunidad del examen de sangre o la EPS no considera estos síntomas para un examen de sangre y entonces uno difícilmente puede saber si es tiroides y calcular la dosis se me parten las uñas se me cae el pelo me estoy engordando me hicieron un examen de colesterol y triglicérido y está muy alto estoy reteniendo la orina se me están hinchando los pies y camino y estoy cansado no tengo energía para nada me siento débil no me quiero levantar de la cama esos son síntomas de alarma para uno poder entender o por lo menos pensar si el problema está en tiroides pero voy al examen al laboratorio y cuento todo eso o en la consulta y terminan mandándome unas vitaminas para que no se me partan las uñas un shampoo para que no se me caiga el pelo unas pasticas para el colesterol y triglicérido otras pasticas para que no se me hinche la pregunta es ¿no le sale más caro a una EPS gastarse todos los medicamentos que mandar a hacer un examen de tiroides? ¿saben cuál es el tema? es que el examen de tiroides vale un poquitico más que un cuadro hemático y que un cuadro de colesterol y triglicérido que bobitos en vez de mandar el examen que es para mandar el medicamento que es y no tener después efectos secundarios en los pacientes y gastar una cantidad de medicamentos innecesarios entonces lo que tenemos que hacer ante esos síntomas que los voy a repetir caída del cabello las uñas se me están partiendo estoy muy sudoroso muy pegajoso me estoy aumentando de peso sin saber por qué se me están hinchando las piernas me hice un examen de sangre colesterol y triglicérido alto en algunos pacientes se le altera la presión arterial en otras les da problemas de estreñimiento en otros les da problemas menstruales y la gente dirá pero como así que menstruales si estamos hablando de tiroides porque el sistema hormonal es la hipófisis hipituitaria la tiroides las glándulas suprarrenales los ovarios y esto es una cadena y si uno de estos falla se altera el cuerpo falló por acá le sale leche por los senos falló por acá se le altera la menstruación entonces mire todos los síntomas que puede tener la persona es que no baja de peso y se está haciendo todos los tratamientos esa sí que es otra pregunta no es que ha pasado por todos los médicos por todas las dietas y no baja de peso no baja de peso porque el hipotiroidismo lo que hace es que la persona se esté hinchando y cuando uno se hincha cuando uno retiene líquidos cuando está reteniendo grasas ¿cómo va a bajar de peso? imposible entonces hay que hacer es esto cuadrar acá para que el resto funcione adecuadamente y con ese examen que es tan sencillo que es tan práctico nosotros ya estamos ganando una gran cantidad de complicaciones en la enfermedad ahora la dosis que es que tan raro a mi 25 hay ya 50 al otro 100 hay otras de 88 porque hay varias presentaciones es decir hay unos laboratorios que hacen determinadas microgramos y de acuerdo a lo que uno considere pues empieza estos y perdónenme hay unas mejores que otras como todo entonces se inicia el tratamiento 6 de la mañana espera dos horas para empezar a ingerir cualquier líquido o cualquier alimento y ya el cuerpo se impregna de esa energía de ese medicamento porque como no lo produce se lo doy y entonces ya el organismo lo absorbe y ahí es donde uno dice vamos a equilibrar el organismo control ¿cuándo? al mes pero la EPS dice control a los 6 meses o al año ¿cómo voy a saber cómo respondió el paciente? entonces así sea particular se hace en el control ahora nosotros hacemos en nuestros parques médicos unos unos exámenes preventivos y uno de ellos se llama un una ecografía diagnóstica preventiva y hacemos desde el cuello hasta los testículos en el hombre desde el cuello hasta los genitales en la mujer un barrio ecográfico y resulta que estamos encontrando muchas bolitas en el cuello muchas masas y en estos pacientes cuando ustedes se estén afeitando cuando se estén untando una cremita examines en el cuello así como la señora se examina el seno pues uno tiene que examinar el cuerpo los testículos el cuello sintió una masa no se queden esperando el milagrito una bola una masa en el cuello es para que corran es muy importante que ustedes estén muy atentos a esto porque resulta que estamos encontrando muchos tumores quistes en la tiroides cuando esto aparece examen de sangre y si hay alguna alteración o la masa es muy evidente hay que hacer una biopsia chuzarla mirar y el patólogo mirando al microscopio nos va a decir que lesión tiene la persona porque puede ser un quistecito pero puede ser un cáncer y estamos llenos de cánceres de tiroides y ahí es donde el examen y los estudios deben de continuar para uno poder determinar un tratamiento adecuado es muy importante que ustedes se examinen el cuello se hagan el examen de tiroides y los vea un médico en este caso de tanta patología de tiroides ya regresamos que es de la tiroides y entonces y entonces la gente dirá pero por qué la tiroides tiene tantas cosas en el cuerpo humano si la tiroides realmente es algo fundamental y hay que estudiarla muy bien y estamos llenos de patología de tiroides y se llama el hipertiroidismo anterior era el hipo poquito el hiper mucho que es lo que pasa en el hipertiroidismo los exámenes de laboratorio nos muestra que las pruebas de laboratorio son muy bajas lo normal de una prueba de laboratorio de tiroides está entre .3 .2 a 4.2 el paciente hipotiroideo tiene cifras de estas de estas mediciones mayores de 5 hemos visto pacientes con 20 30 unas cifras aterradoras es decir que tiene son elevadas porque la gente se confunde mucho y dice pero si me sale en el laboratorio que están muy elevadas uno pensaría que es hipertiroidismo no digamos que acá el laboratorio hay que interpretarlo al revés si las cifras nos miden muy altas es hipotiroidismo pero si las cifras son muy bajitas por allá en 002 005 es hipertiroidismo y el hipertiroidismo es peor que el hipotiroidismo el hipertiroideo es acelerado ese es el paciente que la taquicardia es el paciente que suda mucho es el paciente ansioso es el paciente que está toda hora en ese estado de ansiedad es el paciente que se están flaqueciendo es el paciente que los ojos tiende a salirseles eso se llama exostalmo es la persona que a toda hora está irritada que no se le puede hablar porque responde con una piedra en la mano es la persona que está intolerada que se le afecta el sueño es una persona que no se concentra obviamente todo lo que acabo de decir está en una escala uno es más que otro dependiendo cómo está funcionando está tiroides pero el problema es que estos pacientes con hipertiroidismo son de mayor cuidado en el tratamiento entonces ustedes oyen decir Julano de tal tenía hipertiroidismo y se lo tuvieron que llevar para el hospital y lo dejaron encerrado dos o tres días y le hicieron una radio una radioterapia para quemarle la tiroides y poderlo controlar y volverlo de hipertiroidismo a hipotiroidismo yo les voy a explicar qué es lo que pasa resulta que la tiroides necesita yodo para funcionar y estas personas que están haciendo el hipertiroidismo o han tenido cánceres de tiroides se les hace esa radioterapia y se les da yodo pero digamos que ese yodo está envenenado que es un yodo malo entonces llega al cuerpo y la tiroides lo absorbe creyendo que es el yodo su comida pero como este está intoxicado quema la tiroides porque la persona tiene que estar aislado porque es una sustancia radioactiva que da radiación y estas personas tienen que estar en un sitio especial durante esos días mientras actúa el medicamento entonces pensaban ustedes si entonces se va a quedar sin tiroides si ya la tiroides pierde su función porque es peor tenerlo en hipertiroidismo y es mejor en hipotiroidismo entonces en vez de darle estos medicamentos para el hipertiroidismo se le dan los del hipotiroidismo porque ya la frené porque estaba enloquecida porque estaba haciendo daño porque me iba a dar un infarto porque se me alteró la presión arterial porque estaba irritado porque estaba alterando todas mis funciones porque la menstruación se volvió un desorden porque todo se me alteró porque estoy hipertenso tengo un caso clínico con pacientes con un médico que ustedes han visto conmigo en televisión con el doctor Gilberto Campo oncólogo salió hipertenso me dice a Jorge pero yo ¿por qué estoy hipertenso? yo no no hay ninguna razón de estar hipertenso y empezó a estudiarse a estudiarse si hizo un aumento de tiroides tenía alterada la tiroides tomó los medicamentos para tiroides y la hipertensión mejoró miren un ejemplo en un médico especialista y así muchos de ustedes muchas patologías que ustedes pueden estar haciendo en este momento pueden ser problemas de tiroides por eso hagan la inversión no esperen la mendicidad de la EPS porque ahí morirán esperando entonces se hacen un examen que puede costar entre 30 y 40 mil pesos y con eso van a tener por lo menos un poco de tranquilidad que se llama TSH si les sale alterada la TSH se puede hacer la T3 y T4 pero siempre ese examen ahora el paciente hipertiroideo necesita un medicamento que lo frene entonces hay una lista de medicamentos que le van a servir a estos pacientes pero estos pacientes tienen que estar en manos de un especialista de la medicina que se llama endocrinólogo pues puede ser el primer paso el médico general o el médico internista pero hay una especialidad que se llama endocrinología y ya se empiezan a hacer exámenes de laboratorio y se toman conductas para decir que tratamiento hay que hacer en estos pacientes cuando hay patología yo siempre les mando la ecografía y por eso tengo ecografistas en la clínica del centro médico doctor Rojas en Manizales del parque médico en la pradera en Dos Quebradas y tratamos de tener todo ese apoyo próximamente también estamos en Cali y en Bogotá en Luz y Vida que queremos es hacer un equipo interdisciplinario de prevención y educación porque muchos de ustedes están haciendo todos esos síntomas y entonces están tomando unas vitaminitas mi tía me mandó tal cosa en el nochero de mi abuelita había tal medicamento fui allá y encontré en el comedor tal esta tableta entonces me las voy a tomar no no cometan ese error porque cuando ustedes tienen cualquiera de estas dos patologías hipotiroidismo o hipertiroidismo y empiezan a tomar cosas lo que están haciendo es tapar la enfermedad y entonces uno se confunde uno dirá y en la consulta uno que entonces cómo será por qué pero es que está tomando esto lo otro lo otro y alteraron totalmente todo el cuadro clínico ustedes critican mucho que a veces van al hospital y van enfermos y dicen no es que yo fui allá y me tiraron en una camilla y me pusieron suero durante un día eso hay que hacer pues que no los tiren pero al paciente hay que ponerle suero hay que observarlo y hay que mirar cómo va respondiendo por eso yo siempre primero en el tratamiento a los pacientes les hago una desintoxicación ojalá el paciente no recibirá nada de medicamentos sino una dieta un ayuno y un producto que limpie que desintoxique hay un producto maravilloso en el mercado que se llama desintol y ese desintol limpia barre está drenando es una papeletica eso es muy económico se toma con jugo y todo el día fruta y eso hace una limpieza a otros les ponemos sueros y lo observamos y así uno puede interpretar mejor el cuerpo pero eso es lo que tenemos que hacer inicialmente no se automediquen para que no estén desdibujando para que no estén encubriendo realmente la patología que tenga la persona y eso es lo que nos lleva al éxito del diagnóstico y del tratamiento a todos ustedes muchas gracias por estar con nosotros en este espacio no olviden que es a las 5 de la mañana y 7 de la noche en Telecafé a las 11 de la mañana en Telepacífico los miércoles 11 y 30 nos pueden ver en directv a través de Telepacífico o en Youtube buscando Jorge Enrique Rojas Quiceno muchas gracias por estar con nosotros en Telecafé en Telecafé